¿Se acuerdan del coro? ¿El último que cantamos? ¿Quedó algo en su memoria? A ver, ¿qué quedó en su memoria? Un pueblo especial. ¿Qué más? Ok, un pueblo especial. No puedo detenerme, no puedo callar, dice. No puedo callar. Hermano, ¿usted no puede callar? ¿Cómo está su corazón? ¿No puede callar? ¿Tiene que hablar? ¿Su corazón está quemando? ¿Para anunciar qué? ¿Las virtudes de quién? De Cristo Jesús. Y es lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día, como cada domingo, vamos a anunciar las virtudes del Señor. Porque no podemos callar. No podemos callar. Tenemos la libertad y la bendición de tener un lugar público grande, bonito, cómodo para hablar y proclamar las verdades del Señor. ¡Qué bendición! ¿Cuántos lugares no se puede hacer esto? Ahorita la pandemia está trayendo una prueba a la iglesia del Señor en todo el mundo. Hasta donde yo sé, en mi país, todavía no pueden salir, no pueden predicar. ¿Pero se cayó el pueblo de Dios? No se cayó. El pastor Chirino dio testimonio. Él nos contó que mientras tenía una clase de escuela dominical de 60 personas, esa clase, después de la pandemia, llegó a 600 personas. Porque hay hambre y sed de la palabra en medio de muerte y destrucción. Y no saben qué hacer. Están llenos. Están llenos. Y la tecnología está siendo una bendición en mi país. Y ellos se conectan con todo el mundo. Ahí estuvo alguno de nosotros, estuvo en clase también. Miguel, creo, se entró. Por ahí algunos entran también. Hermanos, nosotros queremos lo mismo. Vengan a la clase dominical, conectémonos. Y a veces no nos conectamos. Es que no estamos viviendo lo que ellos están viviendo. Tal vez necesitamos vivir así. Tal vez Dios traerá prueba un día a este país que se siente muy cómodo. Pero, hermanos, entender que Dios está obrando. Y es que este pueblo también tiene sed de la palabra del Señor. Y queremos conocer las virtudes. Como hemos cantado. Porque eso cantamos, ¿no? ¿De quién? Del Señor. ¿Cómo conocerlas si no vamos ahí, a ellas? Hoy día vamos a tener una parte que es la predicación del domingo. Pero ahí no termina, hermano. Yo quiero seguir conociendo las virtudes el miércoles, los varones el viernes, en oración los sábados y los domingos. En el poco tiempo de la semana, meditando y escudriñando su verdad. Bien. Entonces, vamos a continuar con Efesios. Vamos a continuar con Efesios. Y ahí tienen su Biblia. Vamos a Efesios 4. A ver. Los que tienen su Biblia, los que tienen su teléfono. Y los que no tienen Biblia y teléfono, tienen oídos para escuchar. ¿Sí? ¿Alguien no trajo Biblia, teléfono, pero sí trajo sus oídos? ¿Trajo sus oídos, hermano? No se duerma. Trajo oídos. Wow. Y creo que al final esos son los más importantes que el teléfono. Escuchar, escuchar. Cuando Jesús vino a predicar, Él no estaba así, leyendo. Él era Dios en persona. En persona. Y lo que escucharon, los que escucharon, se convirtieron al Señor. ¿Quiénes escucharon? ¿El mundo religioso, el mundo judío que hablaba y leía las Escrituras mañana, tarde y noche? Muy pocos. ¿Quiénes escucharon? Los que no tenían ley. Los que no tenían pueblo. Los gentiles. Si miran toda la iglesia primitiva, ¿dónde está? En Israel, sí, se forman, nace. Los apóstoles eran judíos, muy bien. Pero nacen y se van al norte. Lo que es Turquía. Ahí se forman las iglesias. Ahí está Efesios, Tesalónica, Galacia. Y se llena. Y no solamente ahí se van a Grecia. Se van a Roma. Y la iglesia crece en una fortaleza inmensa. Y los judíos, los que tenían la ley ahí a la mano, que la tenían cerca, muchos no quisieron creer. No, Cristian. Porque ellos más amaban, se amaban a sí mismos. Sus tradiciones. Amaban su vida personal. Y hoy día, estudiando en la mañana, con solo una alumna que tuve, hablábamos de eso. Hablábamos de lo que significa el tener, el venir a la casa del Señor. Mientras venía uno y decía, un fariseo mencionaba todo lo que él pensaba de lo que era Dios. Y él con todo su conocimiento decía, Señor, gracias porque yo no soy como este publicano. Ladrón y pecador. Entonces, esa actitud religiosa no fue bien vista por Dios. Mientras el pecador y el publicano a la justa se estaba ahí, tímido, mirando al Señor. Señor, yo no merezco nada. Yo tengo mi vida muy lejos de ti. ¿Y qué dice el Señor Jesús al final? Tú has sido justificado. Mis ojos te ven a ti. Porque tú no te enaltecistes. Diciendo yo, mira. Y a veces pasa en la iglesia. Porque nos miramos así. Mira cómo viene Él. Es triste. Claro, obviamente tiene su manera. Dios quiere que sí, veamos el bien. Pero que veamos con un corazón sensible. Recordando que así éramos antes nosotros también. Pero es interesante esa escena. Donde está el fariseo y el publicano. Entonces vamos a seguir en Efesios ahora. Porque, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día? Vamos a leer del versículo 25 al 32. Yo le puse un título. Aunque cuando lo leamos lo vamos a entender. Algunos le pueden decir la vida antigua, la vida nueva. Otros pueden llamarlo la vida vieja, la vida nueva. Yo le puse la evidencia del cristiano de su nueva vida en Cristo. La evidencia del cristiano de una nueva vida en Cristo. Así le puse como título. Bien. Oremos antes, ¿ok? Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por compartir esta parte de tu escritura en Efesios. Señor, tu Espíritu Santo vino a nuestra vida y a tu iglesia. Para que Él sea la guía en todos nuestros movimientos. Lo hizo en la iglesia primitiva y lo hace hoy de la misma manera. La diferencia es que antes no había un teléfono y ahora hay un teléfono. Pero en ti hay diferencia. Tú eres igual ayer. Eres igual hoy. Y siempre. Y venimos a ti a escuchar esa palabra que será igual ayer, hoy y siempre. Bendito Dios. Todo esto va a perecer. Satélites y ciencia. Pero tu palabra. Pero tu palabra, Dios. Permanecerá para siempre. Para siempre. Qué privilegio venir a tu palabra esta mañana, Dios. Bendísela en el nombre de Jesús. Amén. Leamos entonces. 425. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación. ¿A fin de qué? ¿De dar gracia a quién? A los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, si leyendo la palabra del Señor, todos hemos entendido lo que Dios quiere decir, pues decimos entonces amén. Amén. ¿Saben lo que significa amén? Así sea. Es como que estoy de acuerdo con eso. Si usted no escucha bien el mensaje, ¿podrá decir amén? Cuidado con eso. Porque si no sé lo que han dicho al frente, ¿para qué voy a decir yo estoy de acuerdo con eso? Entonces, esa es una enseñanza paralela. El amén es para dar una confirmación de lo que yo entiendo y comprendo. Por eso, qué importante es escuchar bien. Trajenos sus oídos, hermanos. Escuchen bien la palabra del Señor. Y si está de acuerdo, diga amén. Entonces, hemos escuchado esto y como decía al comienzo, podremos decir amén. De repente ya, ya terminó la pereca, hermanos. Ya terminó. Pero para eso es la explicación y la proclamación. Porque esto es una evidencia. Lo que acabamos de leer es una evidencia que el hombre natural ha muerto a sí mismo y ha nacido de nuevo. Es lo que se llama una nueva vida en Cristo Jesús. Es lo que proclama la iglesia evangélica. He nacido de nuevo. Y a veces ni nosotros mismos lo sabemos cuando nacemos de nuevo. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque alguien nos mira y nos dice, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué ya no vienes a la cantina como antes? ¿Por qué no vienes acá después del trabajo? Tú sabes que nos reunimos acá y tenemos nuestra fiesta. Especialmente los varones nos gusta eso. Ya llegamos a la casa al último, siempre a ver a la esposa y a los hijos. Ese es el viejo hombre. Ahora como ya ese nuevo hombre va temprano a su casa, ya es raro, ya es muy raro. Pero son las evidencias de un hombre que ha recibido a Cristo en su nueva vida. Esa es la predicación. La predicación se da. Uno no está para ir y decir, oye, conviértete, conviértete, empujarlo, ven a Cristo. Uno proclama, sí, sufre cuando es un ser querido y muy cercano, cuando es un vecino que ama. Sufrimos, pero nosotros no podemos cambiarlo. Hacemos la proclamación y Dios ve nuestra pasión por el Evangelio, nuestra compasión y misericordia que es de Dios. Y Dios obra de manera sobrenatural. La religión sí quiere convertir a las personas. Ven, ven, acá está la verdad. Ven, aquí está la verdad. Y se pelean. Ven para aquí, ven para allá, ven para allá. Eso hace la religión. ¿Por qué? Porque la religión, la persona central es el hombre. No es Dios. Y quieren salir adelante. Ser buenos, entre comillas. Pero la proclamación del Evangelio se predica a Cristo. Se predica a Cristo. Y Cristo es un ejemplo de amor. Es un ejemplo de amor en toda la Escritura. Y ustedes lo conocen. Ustedes lo conocen. El día de Pentecostés, todos estaban felices. Los 120 estaban felices. Ah, Señor. Miraban cosas grandiosas. Algunos hablaban en otras lenguas. Otros predicaban. Estaban llenos. Estaban unidos. Comían del mismo plato. Porque todos miraban a Cristo como su Señor y Salvador. Qué hermoso era eso. Pero Dios, en su gran hermosura, Él cuando da la verdad, la da completa. Él no la da así nomás. Su verdad es que, ¿saben qué? Pueblo, los amo, todo. Pero ¿saben qué? En este mundo va a haber aflicción. Ah, esa noticia no me gusta, Jesús. Yo quiero que todo sea fiesta y fiesta y fiesta. ¿Y a quién no le gusta? A mí me gusta la fiesta. Pero yo lo que estoy viendo es a Jesús. Jesús se preocupó por todo. Le digo, ¿saben qué? Gócense. Ya su tique está comprado. Ya tienen vida eterna. No es que van a tenerla, como a muchos pensamos así, lamentablemente. Cuando no se predica un evangelio sano. Ya, ya la tienen, ya. Pablo se ha cansado. En todos los libros lo dice. En todas las cartas la menciona. Pero van a tener aflicción. Van a tener aflicción. Ah, ¿cómo es eso? Y lo explica muy bien. Porque en este mundo, yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y aquí nos da una idea, un poquito, un avance. Para entender de ese mundo con Dios. ¿Y cuál es ese avance? Ah, mira, la nueva naturaleza así funciona. Y acá nos enseña parte de lo que significa la comunión con el Señor. Ahora, hablando de esto, hermanos, quiero decirles. La evidencia confiable de un cristiano no se trata, no es exactamente la experiencia que yo tuve hace un año o que tuve antes. Porque muchos hemos, no significa, ¿se acuerdan cuando recibieron a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Se acuerdan de esa experiencia? Wow, yo me acuerdo. Y no estamos negando eso. Y no estamos negando que no la recuerde. Sí, gloria a Dios. Es un buen testimonio. Pero hermanos, ¿saben cuál es la mejor evidencia? Es exactamente una vida presente que refleja a Cristo. Qué bueno que tuvimos un encuentro antes. Qué bueno que recordamos. Nos sirve de soporte. Pero la mejor evidencia no son las experiencias anteriores. La mejor evidencia es mi vida presente. Hoy, mañana, en diez minutos, cuando voy a comer, cuando llego a la casa, cuando veo mi trabajo. Es una experiencia constante. Porque entonces no diría, pues Dios, una nueva vida en Cristo. Entender eso, hermanos. Qué bien, si hoy día tenemos una experiencia y mañana tenemos otra. Pero no podemos sustentar la evidencia en experiencias. La experiencia es una manifestación. Hemos tenido experiencias malas también. ¿Recuerdan sus experiencias malas y tristes? Muertes y problemas en casa. ¿Queremos recordar eso? Bueno, nos sirvió de algo. Pero en Cristo Jesús, esa experiencia, gloria a Dios por eso. Pero, gloria a Dios, más aún por la evidencia que tengo hoy y mañana y pasado y toda mi vida en este mundo difícil. Porque este mundo es difícil. Y eso lo dice el Señor. Y esa es la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos, si no leamos, si lo tiene bien, si no, no, está bien. Hay una lectura que me ayudó a entender esto más. En primera de Juan 2, 4, dice lo siguiente. El que dice, así comienza, el que dice, y ponga su nombre si quiere ahí, ¿ok? Yo pongo mi nombre, ángel. Ponga su nombre. El que dice, yo le conozco. Hagamos eso personal. A ver, si yo preguntaba, a ver, ¿cuántos conocen al Señor Jesús? Yo sé, todos aquí alzamos la mano, ¿ok? Ok, qué bien, qué bien. El que dice, yo le conozco y no guarda, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en Él. No está en Él. Primera de Juan, segunda de Juan, son libros que un poquito ya para cuando uno va madurando en la vida cristiana, nos ayuda para, es como un detector. Como si estuviéramos en la puerta un detector de mentiras, ¿no? A ver, pase usted. Y el detector, rojo, verde, rojo, verde. Imaginémonos más. Primera y segunda de Juan ayuda un poquito a entender más. ¿Ok? Pero no vamos a, no es la prédica de hoy. Pero estamos tomando ese verso para soportar lo que en Efesios nos dice. Ah, he nacido de nuevo. Ok. Yo le, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en Él. Y la verdad no está en Él. Hermanos, las criaturas nuevas, como nosotros, actuamos como nuevas criaturas. Qué simple, ¿no? Bien simple de entender. Las nuevas, las criaturas nuevas actúan como nuevas criaturas. No están haciendo a los creyentes de manera progresiva, por si acaso. Si alguno piensa, no, bueno, es que es un proceso. Lo que es un proceso es nuestra maduración. Niños y luego adultos en la fe. Ah, ya. Pero de que hemos nacido desde el primer día, ya somos nuevos, hermano. Así que no es que hoy día me van a hacer una mano, mañana me van a hacer un pie y pronto voy a estar nuevo completamente. No. El día que nacimos de nuevo, ese día somos nuevas criaturas para Cristo Jesús. Lo que sí maduramos, eso sí. Vamos madurando y creciendo. Pero no tengamos esa idea, hermano. Es como que necesito el otro brazo para decir que soy salvo. Necesito un pie para decir que soy salvo. No, el día que recibimos de Cristo somos salvos. De ahí que salen todas las ideas de que, ah, perdí la salvación. Ese famoso tema que lo he repetido varias veces. Y la palabra del Señor no dice eso. Nueva criatura eres, eres nueva criatura. Dios lo dice y lo dice muchas, muchas veces. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Quién está en Cristo? ¿Quién está en Cristo? Si alguno está en Cristo, ¿qué nueva criatura es? Es, no es que va a ser. No es que lo pierdes mañana y después otra vez te hacen. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Todas, todas son hechas nuevas. No es que el mundo cambió afuera. Porque algunos pensamos así. No, nosotros hemos cambiado. Nosotros, nuestro ser cambió. Siempre me reúno a veces con unos amigos de mi escuela. Y ellos me ven y me dicen, ¿quién eres tú? No te reconozco. Claro, pues soy nueva criatura. Oye, pero tú hacías esto, esto, esto. Me hacen una lista y se ríen todos mis amigos ahí alrededor. ¿Te acuerdas de esto, de esto, de esto? Sí me acuerdo de todo. Y bien me acuerdo. ¿De Cristo me ha cambiado? Nada más. ¿Qué más puedo decirle? Cristo me ha cambiado. Pero me fui, me fui de ellos. No, regreso y los veo. No comparto lo que ellos hacen, por supuesto. Y no los visito a cada rato. Porque no va agarrando esas malas costumbres también. Bueno, eso Dios nos advierte en otro momento. Hermanos, sigamos entonces. Sigamos. El Señor, en la escritura que acabamos de leer, y voy a leer una, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ok? La evidencia se muestra en características. Yo puedo decir, es evidente. Ok, quiero ver las características. Quiero verlas. Quiero verlas. Es cuando alguien se arrepiente de algo y, a ver, a ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Y a nosotros nos pasa, aún como creyentes nos sucede. Una paréntesis, hermano. No tomemos esto de manera legalista, diría yo. El cristiano todavía sigue pecando. ¿Ok? Todavía sigue pecando. Seguimos. Seguimos pecando. ¿Ok? Porque acá cualquiera se puede ir con la idea de que, ahora pues no pecamos. No, no. Hay que tener conciencia que estamos en un cuerpo que peca. A veces, pum, uy, mentí. Dile que no estoy. Aló, aló. No, no está mi papá. Ahí está al frente. No, no está. ¿Pasa eso? No me digan, no me digan, no me digan. Silencio, silencio, silencio. Sí, sí, sí. No estoy, no estoy. Cuando tocan el timbre, ¿no? A cobrar y, ah, todo ese asunto. Hermanos, es que hay que, pero ya vemos. Como ya hemos nacido de nuevo, ya tenemos el Espíritu Santo. Y más adelante nos dicen, no con triste es el Espíritu Santo. Porque cuando caemos y flaqueamos nuestras debilidades, ese nuevo ser se contrista, se pone triste. Porque hay algo ahí dentro de nosotros que nos ha hecho nuevos, que es el Espíritu Santo. Y más adelante dicen, por favor, no, no, no pongan triste al Espíritu Santo. Hablando de toda esa lista. Entonces uno se recupera y pide perdón. Más abajo al final, perdonándose unos a otros. Porque Dios sabe nuestra condición. Pero muy diferente, ojo, muy diferente, que decimos que somos cristianos y seguimos en los mismos hábitos. O sea, el pecado continúa igual, como si no pasó nada, y el domingo vengo a la iglesia. Ahí hay que tener cuidado. Tal vez nunca ha nacido de nuevo esa persona. Por eso que Dios nos explica acá un poquito. El nuevo hijo del Señor en Cristo y el viejo hombre. Hice este paréntesis para entender un poquito más. Para entender más. Primera característica. Pasamos de ser unos mentirosos profesionales ahora a hablar la verdad. Exageré un poquito, ¿no? Dije profesionales porque la mentira... ¡Uf! Hay unos que son profesionales. Porque dicen 99.9% verdad. Y el 0.1% que nadie lo nota es una mentira bien grande que aplasta todo lo demás. Por eso, creo que se entiende con eso, ¿no? Se entiende muy bien. Entonces, entender eso. El creyente puede pecar, sí. Pero si es un hábito, no ha nacido de nuevo. No ha nacido. Porque así andábamos antes. O no se acuerdan. Yo me acuerdo. El viernes, después del trabajo. ¿Cómo le dicen los de México? La expresión. Cuando está bien borracho la persona. ¿Cómo le dicen? Ustedes no han tomado, ¿no? No, no, yo sé en peruano, sí lo sé. Pero hay una palabra que ustedes usan. Ok, bien, no sé qué. Así llegaba a mi casa al fin de semana y me arrepentía, según yo. No, mamá, ni más. O abuelita. No, ya no. Eso no voy a hacer. No, no voy a hacer. No, no, no. Me arrepiento. Qué mal. Todo el... Y no, todo lo malo. Pero el siguiente sábado, igual. Y el siguiente año, igual. Entonces, aparentemente, ¿y yo me estaba arrepintiendo? No. Estaba lamentándome, nada más. Tal vez de las consecuencias. Pero bien que me gustaba ir de nuevo a la cantina. ¿Por qué? Porque era un hábito en mi vida. Era un hábito. Es más, mi cuerpo lo necesita, lo necesitaba. Y así era mi estilo de vida. Yo no había nacido de nuevo, pues. Por más que vaya a la iglesia a través del domingo, no había nacido de nuevo. Bueno, no necesito hablar más de eso. Creo que cada uno en su propia experiencia puede entenderlo. Y si tú no has nacido de nuevo y estás viendo tu vida llena de hábitos, pregúntate. Y si Dios te está hablando y quieres tener una nueva vida en Cristo, ven a Él. Como todos. Como la mujer prostituta. Como el cambista que robaba dinero. Como el maldiciente que solamente habla y habla mal. Como cualquiera de nosotros que éramos pecadores antes. El Señor te quiere recibir. Eso es la nueva vida en Cristo Jesús. Religión hay mucho, hermano. Bastante. Podemos hablar mucho de religión. Relación solamente hay una. Solamente. Y eso se hace teniendo fe en Jesucristo. Y se hace como una decisión. Una decisión. Con todos tus sentidos. No necesariamente una emoción. Porque tal vez tu emoción te puede vencer. Te puede engañar a ti mismo. ¿Ok? Entonces, de mentir a hablar a la verdad. Y aquí tengo un par de ejemplos. Aunque ya di algunos. Dice, hermano, si vemos afuera el mundo, este mundo es engañoso. ¿Ok? En este mundo, Satanás gobierna. Satanás gobierna. Si no, salgamos nomás. Salgamos un poco a las escuelas, a las universidades. No importa qué país. Los políticos. Está lleno de mentiras. Lleno, lleno de mentiras. Por más que ellos digan, yo digo la verdad. ¿No? Eso está claro para nosotros. Por eso no nos quieren. Por eso que el evangelio es ofensivo. Porque cuando hablamos la palabra de Dios, la gente ya dice, cállate. Se tapan los oídos. Ya no quiero escuchar más palabra de Dios. Pero si me escuchan a un hombre religioso, pórtate bien. Ah, eso sí. Porque está bien. Pero la palabra de Dios, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que atraviesa el alma. ¿O usted acaso cuando conoció al Señor no se sintió así? Y nos quebrantamos. Nos quebrantamos. Y hay muchos ejemplos. Alumnos. Y los alumnos también en los seminarios cristianos. ¿Hacen trampa en los exámenes? ¿Hacen trampas? No, no. ¿En la escuela hacen trampas? Ok, ya, ahí nomás. Suficiente, suficiente. ¿Qué más? Una manera de mentir, ¿sabían que también son las exageraciones? No solamente mentir es decir algo contrario, sino también exagerar. ¿Tú dices una verdad? Pero a esa verdad le añades y le añades y le añades. Según tú, estás diciendo la verdad. Pero como estás exagerando y estás diciendo cosas que no son, le estás sumando. Y tú te sientes como que he dicho una verdad, es cierto. Y todos dicen, claro, por supuesto. y todo lo demás, no analizan eso, no examinan eso. Estamos meditando entonces. ¿Qué más? Mi hija perdió su teléfono, me llamó, ella está en Perú hace dos, tres días. Papá, perdí el teléfono. Ay, qué pena, hija. Bla, 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 bla. Ok. Finalmente, ¿qué pasó? Ella, este, llamé a la compañía y Timóbal me dice, ¿se puede recuperar? Sí. El hombre de Timóbal me dice, pero ¿sabe qué? No diga que usted lo perdió en su país. En otras palabras, me está haciendo un gran favor este hombre. Qué bueno. Es un buen hombre. Hay que abrazarlo. Como hijos de Dios, ¿qué podemos hacer? Ay, Dios me está bendiciendo. Ay, gracias Dios. Confundimos. Rápidamente. Yo le dije, bueno, me sentí un poco mal por él, ¿no? No le voy a explicar todo el evangelio por teléfono, ¿no? Pero, le dije, ¿sabe qué? Creo que mi hija no va a hacer eso. De todas maneras, muchas gracias. ¿Ok? La mentira está en todos lados, hermano. ¿En la iglesia? También. También. Ok. Apocalipsis 21.8, ¿qué dice? O Juan 8.44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. porque no hay verdad en él. ¿De quién están dando la característica? ¿De un hombre? ¿De una mujer? ¿De un gobernante? ¿De quién? De Satanás. Esas son sus características. porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿de quién habla? De lo suyo habla. Esa es su naturaleza. Él no puede hablar verdad. No puede, por más que quiera, no puede. Lo que puede decir es decir una verdad, pero ahí le pone la mentirota, ahí. porque no puede, no puede completar el 100%. No puede. Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que es mentira? Claro que sí. ¿Quién le enseña es la palabra del Señor? Eso está en Juan 8, 44, si quiere usted lo lee. Apocalipsis 21, 8. Esta es una parte de la película que es bueno verla, hermanos. ¿A quién le gusta ver el final de la película? Antes de comenzar. ¿A quién? Yo conozco a personas que comienzan la película y ellos ya quieren ver el final, ¿no? Ya quieren ver el final, ¿no? Cuando hay el beso, el beso final, ¿no? Y se aman para toda la vida. Ok. Veamos parte del final. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas y los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda, el infierno. ¿Ah, es solo por una mentirita? Pues no sé si hemos estudiado así esta parte de la palabra del Señor. No sé si usted lo ha estudiado así. Esta es la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer con la palabra de Dios? Es eficaz. Es cierta. Y Dios nos habla así. Y esto va a pasar. Esto va a pasar en un lago de fuego. Una vez más, si ha mentido o algo, ¿qué, Señor? Al final, Dios nos anima. Perdonémonos y cada vez maduremos. Me he tomado bastante tiempo en el punto uno y quiero terminar en los próximos tres minutos. Yo creo que agarrando la parte una, la segunda, tercera, cuarta y quinta vamos a entenderla y si no nos alcanza el tiempo, pues siga meditando en su palabra en su casa. En los versos que hemos leído, apenas estamos en el 25. Tenemos que, miren, tenemos del 26 al 32. Pero la idea ya la tenemos. El espíritu ya lo tenemos. El espíritu de ser celoso y vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Y si hemos fallado algo y hemos contritao el espíritu, ¿qué dice el Señor al final? Perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. O sea, sí, sí el Señor sabe nuestra condición como creyentes también. Las otras características usted lo va a hacer, lo va a leer. Yo solamente las voy a mencionar y ahí termino. La segunda característica Él nos cambia de un enojo injusto a una ira justa. El enojo injusto generalmente se caracteriza porque va contra ti. Es egoísta. Es egoísta. Ah, agarraste mis cosas. Las hermanitas se pelean ahí. Agarraste mis cosas y estoy bien enojada, ¿no? La niña. ¿Contra quiénes fueron? Contra ellos. Ok. ¿Qué diferencia hay con el enojo justo? Jesús bien lo hizo. Cuando estaban en el templo haciendo tonterías, Él se enojó porque estaban ofendiendo a su papá. ¿Estaba pensando en Él? No. Cuando fueron de los fariseos y les habló fuerte a los fariseos, todos los ayes que hay en Mateo, una tras otra, bien enojado Jesús. Y cualquiera que lo vería Jesús le dijo, wow, qué enojón es Jesús. Pero es un enojo justo y santo. ¿Por qué? Porque estaban, Él estaba sacando a la luz todo el mal manejo que tenían de la palabra de Dios estos fariseos. Como el día de hoy. ¿Cuánta gente usa mal la palabra de Dios? ¿Cómo no me voy a enojar? Claro que sí. ¿Pero es porque me están haciendo daño a mí? ¿Están ofendiendo con mi negocio? No, es el negocio de nuestro Padre. ¿Usted también no se airaría acaso si ofenden el nombre del Señor delante de usted? ¿Cómo se sentiría? No se aira, pero es un enojo santo y justo. Que Dios sí quiere que lo tengamos pero sin pecar. Solo lo anuncié. Tercero, el tercero, nos trae de una vida de robo a una vida de generosidad. Antes para todo robábamos. A veces robábamos hasta por diversión, hermano, no porque necesitábamos inclusive, porque nos gustaba robar. ¿Ya? Y Dios ha cambiado a una vida de generosidad. Ahora dice trabaje, pero más abajito trabaje para qué? Para que se compre su 4x4, para que viva una vida de lujo. Trabaje para poder dar a otros, a otros, ser de bendición a otros. Cuidado con eso. Hay mucho que entender aquí, pero yo sé que usted lo va a entender cuando lo lea. Ese es el 3, el 4, el 4. Pasamos de palabras destructivas a palabras edificantes. Antes nuestras palabras eran destructivas. Ahora nuestras palabras son de ánimo. Aún cuando alguien se porta mal, un hijo, hijo, eso no está bien, pero si mis palabras siguientes son terribles, yo a ese hijo lo voy a destruir y lo voy a hundir. Le corrijo, le digo, esto no está bien, pero mis palabras continuas tienen que ser de ánimo, edificantes, no de consentir, porque muchos gritan, gritan y a los 10 minutos ya haz lo que quieras. Entonces, ¿de qué valió todo ese gritadero que aparentemente hoy está corrigiendo ese padre cuando a los 10 minutos sigue el hijo? Papá, ya déjalo, pues déjalo. Ok, cuidado. Palabras destructivas pasamos a ser palabras edificantes. Y el último de vicios naturales a virtudes sobrenaturales. Hermano, ahí vamos a terminar, creo que estoy un poquito mejor con mi tiempo, quisiera continuar con esta prédica, quisiera más, pero usted tiene el Espíritu Santo, si quiere meditar más en su tiempo de devocional que me imagino lo tenemos, uno más que otro dependiendo de nuestro trabajo podemos escudir, Señor, enséñame más, guíame más. Sí, el labor del pastor es de enseñar y abrir el entendimiento, pero la idea es motivar, porque finalmente si tú tienes el Espíritu del Señor, el Señor te va a guiar mañana cuando te levantes a hacer tu devocional. Esa es la idea, esa es la idea. No depende tanto, la función del pastor es una, pero todos somos un cuerpo en Cristo, depende del Señor, todo está dirigido hacia Él siempre. Hermanos, y quiero animarlos, hoy día escuché un testimonio que Dios está bendiciendo a un hermano y él decía, pero es que me ayudó mucho compartirlo, así decía mi hermano, me ayudó mucho compartirlo y ve, yo estaba cerrado en mi mente, yo pensaba que así no más y es cristiano, pero dije, no, voy a compartir obviamente de manera correcta con las personas correctas y esto me ayudó y hoy día lo compartió y qué bendición. Hermanos, a veces buscamos a Dios de una manera, no voy a decir de qué manera, de muchas maneras y no nos damos cuenta que la iglesia está llamada a congregarse. Por algo el Señor nos dice, no como algunos que no se congregan. Ahora, algunos dicen, no, es que quieren que vengan a tu iglesia. No es eso, hermano. La iglesia del Señor, cuando se une la iglesia, los dones se unen y Dios se manifiesta de esa manera. Sí, Dios se manifiesta sobrenaturalmente también, sueños, tal vez, pero la iglesia del Señor en su palabra muestra su gran amor. Vamos de pie, vamos a alabar al Señor y sigamos meditando en su palabra. Ok, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Repito, sí pues, habéis resucitado con Cristo, que asumo que muchos aquí hemos resucitado con Cristo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de la tierra, no hermanos, el confort de aquí, la bendición entre comillas de ese evangelio que hay en estos días, las cosas de arriba, las cosas de arriba, ¿dónde está quién? El pastor, no, está Cristo, Cristo, el mismo Dios, Cristo, sentado a la diestra de Dios. Wow, qué hermoso, qué riqueza tan grande, qué riqueza tan grande, ¿te imaginas que somos privilegiados? Tenemos todo, tenemos todo en Cristo Jesús, tenemos todo, hermanos, solo hay que abrir los regalos, abra sus regalos, hermanos, es como que llegó la Navidad, le han regalado así, pero ni uno ha abierto, no, ya vendrá mi regalo, ya vendrá la bendición, está ahí en la nariz de uno, hay que abrirlo nada más, no es material, es espiritual, no, que tengo que buscar a Dios de una manera especial, está bien, pero ¿saben qué? te doy la noticia que ya está todo, ya está todo, hay que abrir los regalos nada más. Señor, gracias por este tiempo, vamos a seguir alabando al Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, por tu palabra, gracias Señor por la vida nueva en Cristo Jesús, por los regalos que nos das, bendito Dios. Señor, como Nehemias que oraba cuando había un desorden ahí en Israel, Señor, si hemos pecado, si hemos pecado, Señor, yo, en primer lugar y nuestro pueblo, perdónanos, perdónanos Dios, perdónanos, perdónanos Dios, perdónanos, ayúdanos a seguir tus pasos, tu verdad, y de esa manera dar evidencias que Cristo vive en nosotros, Señor, sigue haciendo tú la obra con tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra y si hoy has hablado a algún corazón y quiere entregar su vida a Cristo, Señor, mira ese corazón, Señor, y dale el privilegio de nacer de nuevo, yo solamente guío, pero tú haces la obra y gracias, Señor, por tu iglesia, gracias, Señor, por la comunidad que nos has bendecido en el nombre de Jesús, Amén. Amén.